Hola, bienvenidos a la obra forista. Venga, vamos a seguir con esta... siempre digo juegazo, maravilla, obra magna, me cago en la puta, pero bueno, es que es así, o sea, es... no se puede obviar un hecho tan claro. ¿Ves? Aquí me aparecen los puntitos, ¿ves? Ahora sí que aparece bien. Bueno, sea como sea, volvemos a Lishimura. Bueno, ya lo pasamos mal con los baños, así que hay que volver por esa zona. Ah, sí, la sala donde empezó todo. A ver cómo vamos de balas, vale, vale, joder, 200.000 de estas, vamos, ¿me puedo aquí abrir paso? Bien, 8 balas. Si llega a las 10 balas será bastante útil esto para despejar grandes hordas de enemigos entre la explosión y lo otro, que es por allí. Vale. Vamos a ver. La velada y soporte vital en reserva. Sistemas primarios desconectados. Centrifugadora principal inactiva y pendiente de reparación. Espera. Eso me había parecido. ¿Qué? La centrifugadora está averiada. Voy a tener que bajar a ingeniería. Esto será interesante. ¿Es seguro? No tengo ni idea. Ya te lo diré. La ingeniería, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Huyendo por aquí. Joder. Por cierto, me da la sensación de que el Dead Space 1 se escuchaba bastante más fuerte que el 2, ¿eh? En el 2 me lo pongo aquí, que me estoy sordando con el sonido ambiental que me acojona vivo. Y creo que no lo escucharéis apenas. No sé si lo habéis oído en el final, pero cuando... Cuando dice en el fondo de tu mente, repite en el fondo de tu mente varias veces, hasta que se hace el silencio absoluto. En el fondo de tu mente... Joder. Me tropiezo con cualquier pollada. Espera, esto no puede usarse. Joder. Pensaba que me haría en la coña esa... Bueno, ahora en teoría la sala, justo donde empecé... Sí. Ah, un texto de mejoras. Bien. La sala, justo donde empecé a grabar mi primer Let's Play. De hecho, sí. Fue exactamente el primer Let's Play que grabé en la vida. Y fue con el Dead Space 1. Lo empecé llamando Gameplay. Duró muy poco porque quería hacer Gameplay, pero me dijeron, Forrest, he seguido jugando. Y acabo terminando en esto, en un Let's Play. ¿Esto sigue? Sí. Córtale las extremidades. Sí. Bien. Botiquín gordo. Y todos tengo munición, así que aquí da igual lo que me suba. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El módulo estabilizador no lo puedo dejar de manos, ¿eh? Le tendré que dar bastante caña. También tengo ahora un módulo estabilizador. No es muy caro, así que si me hace falta pulsar el AC y lo usaré. Uf, el daño ha aumentado. Te diré. Vale. Me lo reservo para la munición del rifle. Y ahora la jabalina. Más daño. Total, estoy podrido de munición con esta arma. Así que genial. Cierto, aquí se lo comía ese. ¿Sigue llamando la sangre? ¿Sí? Sangre seca, ¿eh? O sea, le han cambiado la textura y todo. Qué currado. Me va a saltar algo aquí. De golpe, vamos. Qué iluminación que tiene. Exacto. Por aquí había camino cerrado. Bien. ¡Anda! Money, money. Cago en la puta de soniditos. Que me tengan en tensión tanto tiempo sin enemigos, me pone histérico. La gran sala. Ahí estaba el tren. Ya veo. Bien. Genial. Con el mismo punto de guardado. Porque en ese caso... Espera, que aún no he dicho nada. Bien. La. El tiempo ya parece bien. Cojonudo. El anterior punto de guardado no estaba en su sitio original. Pero bueno, es que está todo empapelado y retocado. Esto no lo recuerdo así. Vale. Sí, 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 sí. Era así. Vale. Aquí viene una puerta. Aquí estaba ese que se hacía el muerto. ¡Joder! Aquí estaba este que se hacía el muerto. Aquí vi un punto de guardado que ya no está. Mira, me encanta cómo se sigue iluminando en verde ahí lo... Y aquí... Ya veo. Ah, a ver. Colin, soy Gerrick. Has hecho tu último turno. ¿Lo ha hecho alguien? Creo que aquí ya no queda nadie. Anoche me perdí cuando se fue la luz y me caí por una rampa, creo. O algo me hizo tropezar. Tengo magulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo y me he torcido el tobillo. Seguro que no estás por aquí. Oigo algo cerca de mi taquilla. Toda la sangre seca, ¿eh? Joder. Aquí estaba el muerto ese que colgaba. Bueno, porque al menos te va iluminando el camino. Y aquí el gran túnel ese... Bueno, grande, que ahora por lo que veo está tapado. Bueno, hace aquí bloqueado, tiene sentido. Eh... Vaya. Qué lástima que lo hayan hecho túnel. Molaba mucho que fuese tan amplia esa zona. Joder, de ruido. Y eso que no existen los fantasmas aquí, excepto eso psiquiátrico de mi cabeza. Y aquí era eso, ¿eh? Cuando por primera vez me daban el ralentizador. Entonces sigo para allá. Hacia allí, estaba cerrado. Hacia esa dirección. La parte baja de la nave. Joder. Se sigue por aquí. Vaya. Esta amplitud era. Exacto. Esto era. Vaya. Joder, qué caña. Entonces ahora el camino sigue por ahí. Ah. Ilumina. Vamos marcando el camino. ¡Hostia puta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Esta sí que me ha pillado. ¡Oh! Yo aquí jugando con mis putas luces. Mira, hasta me he dejado activado en la punta del automático. ¡Tú cabrón! Dios, esta sí. Claro, tanto tiempo aquí sin nada y de repente... Eso es que no me lo esperaba. Que me saliese desde allí. No me lo esperaba para nada. Vamos. Pues voy a retirar todos los putos escombros que vea, te lo aseguro. A ver si hay más ahí. Por atrás nada, ¿no? Es que ya hace un buen rato que... ¡Pollas! Ya veo. ¡Mierda! Un hijo de puta de... Ya veo. ¡Mierda! Jodete cabrón Están saliendo todo el rato Pues menos mal que más o menos he iluminado las zonas, eh Porque si no, no se sabría de dónde vienen Vale, estoy sin munición porque antes he recargado como un gilipollas Bueno, bueno, venga A ver A ver tú, ilumina para allá, joder Es que no se ve nada ¿Y tú? Aquí mismamente Vale Vale, aquí hay munición Ya veo Bueno, creo que más o menos así Pero tío, que ilumines para allá Madre mía No, sí, esto lo tenemos iluminado a la polla Pero el otro sitio ¡Epa! El otro sitio deja bastante que desear, eh Bueno, ya correremos Tira para allá, anda Qué mala asfalta Bueno, dejo de llevar esta arma Bueno, aunque solo sea para pegar los últimos tiritos Y ya está Y tú también Vaya, que no se ve un pijo Mira ¡Mierda! Bueno, lo que sea Entre poco y mucho al final no veo nada Vale Vale Pues es tan difícil Venga, bien Bien Y si ya se me apaga la luz Monta cargas, eh Ya veo Bueno, creo que no me he dejado nada por el camino ¿Y si te voy a tomar por culo ya? A ver Esa ingeniería Venga A ver qué se puede Por aquí arriba Vale No es seguro Pero voy hacia la centrifugadora Ten cuidado Te llamaré cuando esté en marcha ¿Qué par de huevos tienes, Isaac? Vale Entonces luego se va a usar la cortadora Y básicamente la jabalina, eh Cortadora, jabalina ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Me he equivocado de botón! ¡No, tío! ¡Estoy engafado! Estoy Putamente engafado Ah, pensaba que era un objeto Todo apunta para allá Qué susto ha tomado ese grandote Me cago en la puta Creo que es el mayor susto que me he dado en cualquier Dead Space Bueno, no El de... ¿Cómo se dice? Eso de... De los aspersores del inicio Eso también tuvo cachondeo, eh Punto de guardado, vale Entonces esta zona, digamos, es medio segura Y digo medio porque igualmente Es que me ilumina la cara, coño No me ilumina la cara ¡Hostia! Estoy en... Donde me llevaban montacargas Vale, aquí... Vale, vale, vale Aquí se comían al tío ese Cabrones Venía por aquí y se comían al tío Vaya Y por ahí había un... También un panel de mejora Voy a mirar por aquí Vale, me desplazo por todo Por si acaso había el ring Yo tenía un objeto ¡Hostia! Genial A ver De diamante De diamante Ufff Ahí me has hecho felices Ahí, ahí lo has dado Ahí lo has dado Forista Proofsit Bueno, no creo que cueste más de 90.000 La última armadura Qué bien que me sale esto de precio Él me dijo Bueno, usa esta armadura Que estamos en crisis O sea, cuando me la cambie Que sigo usando esta Mientras compro Para... Para seguir comprando Que la crisis aprieta mucho Vámonos La precisión De Dead Space 2 Para apuntar Es magnífica Y el hecho de que ahora Apunte de esta manera O sea, que no se vea el reflejo En el escenario Sino que se vea En el centro de la pantalla Una maravilla O sea, ¿eh? Me cago en la puta Me enviáis a esta sala De mierda La odiaba Es que la odio Coño Te embestiende Por todos lados Tú ahí Pero allí había un panel De mejoras Ahora que me acuerdo Vale Aquí no había Puerta O estaba abierta Se ve que la repararon Vale Espero que no tenga Que entrar En el puto proceso Ese de desintoxicación Ahí está El panel de mejora Y aquí abajo Entre asientos A veces había Alguna chorrada No Me encanta Volver a disimular Dios Me encanta Bueno Puta alma de mierda Vamos a hacer una cosa A ver si aparece algún bicho Y vuelvo Y vuelvo Y te mejoro Vale, genial Aquí está Hijos de puta Me habéis hecho lo mismo Otra vez lo mismo Aquí son más rápido Joder ¿Dónde están? Aquí hay una De aquí No se pueden Vale O sea Pueden salir De ahí De ahí De ahí Encima de mí Contaminación Completada ¿Qué? Nah Yo no me fío Te estás quedando conmigo Y ahora aparecerá el bicho Joder Joder de ruiditos Coño El hecho que no me puedan dar Ni una hostia Me enerva Ni una hostia Vamos a ver A ver Coño Que no inicie ese No inicie ese Vale Ya está Como lo dejo por la noche Procesando Pues Me desconecto Para que no se piensen Que sigo estando Aunque me ponga ausente No quiero que Molestarlos con eso Me mejoro un poquito esto Que el meter granadazos Está bien Vale Esto nada De esto sí que me Mierda Es que la cortadora Es la cortadora Velocidad o recarga Capacidad Vale 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 Bien Lo dejamos así De momento Mierda Vale Que tiene que pasar el juego Un momentito Vale Ya está Ya vuelvo a estar aquí Vale De aquí gastamos Todas las balas Esto es la polla Balas por doquier Y potentes Vale Y aquí puedo meter Granadazos O sea Granadazos por un tubo Pero primero Gastar las balas De esto Cuanta violencia Vale ¿No? 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 Bueno, suficiente Tampoco es que tenga tan pocas balas de la cortadora Así que suficiente Que me pone muy nervioso mi autorreflejo de recargar Y sé que si hago otra batalla voy a recargar la cortadora sin querer Y como me conozco Vamos a suplir esto ya y listo Joder, que cantidad de balas para todas las almas, por dios Bueno, pero la cortadora, power, o sea, tiene una potencia brutal O sea, mata, mata que da gusto Mientras tengas puntería, si más o menos te vienen de uno en uno Los corta bien cortaditos Bueno Vale, sigo teniendo esto y ya usaré la jabalina cuando tenga realmente que usarla A ver, era por allí, ¿ves? Ay, aquí me cogía el brazo cuando volvía de allí Lo que he gastado en balas en uno lo he ahorrado en otro ¿Eh? Hijo puta El nodito sigue estando en su sitio ¿Pero por qué no me dejan nada? Gordo de mierda Soy gordo cabrón Epa Cago en Me muere ya Le bastan dos tiros, ¿eh? Le bastan dos tiros para palmarla Vale, de esta alma ya tengo un poco más Tal vez la use con algún negrillo de estos Bien, botiquín Que me hacía una falta Vamos, bárbara Ilumina El camino Hacia la paz Hijo de puta Cabrón Ya lo veo Fua, es potente de narices Qué fuerte De un tiro te cargas a los putos enanos Vete por ahí Gilipollas Hostia, limpia ese, ¿eh? Cago en la puta, tío Que si me salta la vena Vamos a ver Venga A economizar Venga, sácame los tentáculos Guapo Ja, 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 ja Yeah Te jode, ¿eh? A cortar A cortar Ya veo Sin cabeza, sin brazo Y era lo suyo, ¿sabes? Como si oiese llover Vale, hop Tengo que meter por lanzar granadas Vaya, pues sí Mata de un golpe Vale Mata de un golpe Buen granadazo Vale Todo despejado Como carga De un granadazo mueren, ¿eh? ¿Cómo? Para que me estalle en la cara la granada también De aquí no hay nada, ¿eh? Bueno Ya he llegado Cuánta luz, colega Yo con mi estigmatismo Y me deja ciego La, 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 la Joder, impecable, ¿eh? Hostia Ya se me pueden acercar, tío Que en un pasillo Ni me tosen Hijo de puta Gravedad cero Yuhu Gravedad cero Espera Gravedad cero Aquí habrán algunos de estos que me escupen Vámonos ¿Dónde estás? Aquí es donde grabé la música de cachondeo, ¿eh? Game Let's Play Parte 5 El primer Death Space Me quedo ascado aquí un año Y es que hice el ridículo Y me puse la música Porque es que digo yo Esto ya no puede estar pasando ¿Sabéis? Vale Vale Oxígeno allí Tengo que montar este puzzle, ¿eh? Ya veo Ingeniero 100% hasta el final Mola Bueno Vamos a explorar bien Por todo No parece que haya nada más así Relevante Bueno, pues venga Al lío Otra piecita por ahí A ver ¿Dónde vas tú? Aquí mismamente Pop, 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 pop Joder, qué pereza Venga Eh, 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 eh ¿Qué coño pasa esta pieza? Ah, qué despacio te mueves Isaac Sí, seguiremos con la cortadora un ratito más Esto como mola El lanzagranadas Joder Cómo mata Entonces esta es casi la mejor arma del juego Mata cualquier cosa Tira tiros Cualquiera Puedes prender cualquier pieza Y encima tienes la granada Para momentos de Joder Esta también es tocha, ¿eh? Bueno, bueno Venga, que me entretengo Falta alguna Vale, falta una pieza Vale ¿Dónde estás? Oh, Dios Voy rápido y ya te absorbo otra vez Venga Bien Arreglado A ver Es para allá Tengo que activar un panel Correcto Hostia, pues Como se vuelve a abrir Vale Vale, ya volvemos a estar Se vuelve a abrir eso, supongo Necesitaré oxígeno otra vez El ascenso funciona Vale, sí Coño Ah, no Esta vez no me pide oxígeno Anda que no morí a veces por culpa de esta mierda Bueno Tengo que ir hacia Ah, basta que vaya por aquí Ah, qué bien Dios, el sonido ha mejorado mucho El de esta sala, ¿eh? Fascinante A ver otra vez más Derecha Izquierda ¡Wow! No me fío Tengo que volver A pie igual Ya por haber habido un atajo, tío Volver a ese pasillo oscuro Otra vez donde me da el susto de mi vida Fuck yeah Venga Aparece el brazo que me engancha O lo que sea que me vaya a asustar ¡Hijo de puta! No, sí Cabrón ¡Flashback! Esa ha sido buena, ¿eh? Me ha encantado Yo estaba cogiendo me la meteada Y digo, sí Verás cómo te huele el bracito Cabrón Hey, le he activado la centrifugadora Me dirijo de vuelta a la estación de monorraí Bien Casi no sé desconectar del raíl magnético Manténme al tanto A la vuelta será Esta sala Deligrosa Sí A la vuelta, ¿eh? ¡Mierda! Niños Joder Que alguien me aclare a ver qué coño disparo ¡Mierda! Cabronazo Lo ha podido atravesar, ¿eh? Lo ha atravesado el hijo de puta Mira que creía que no podría, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡No! ¡Vay, me muerde más gilipollas! ¡Por Dios! A ver ¿Cómo puedo hacerle retroceder? Es que los negros no... Es muy difícil que retrocedan Puta estampa Vale, primero los criajos Luego... ¿Qué hago? ¿Le doy caña a esto? Sí, venga Caña a esto Y si me quedo sin balas a la cortadora O esto... Sí, bueno, es ralentizar, ¿eh? Vale Pero ya está decidido Venga Digo, sí El sitio seguro este Claro, la barrera esta se... Claro, se sube Y ahí es cuando me da Qué cabrón N Gentías Y ahí es Y ahí es A ver menos aquel sonido. Si sé por dónde me vienen me da ventaja. Mierda. Oh. Vale. 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 Bonita arma esta. Joder. Matar de un tiro, tío. Es muy útil. Cuando le aumenta la recarga es como una cortadora mejorada. Si no fallas el tiro es una cortadora basta, basta. Ya está. Por cierto, la cortadora mejora al máximo con eso que metes tiros de fuego y tal que haga más daño del que hace ahora. También es brutote, eh. Pero brutote, brutote. Mierda, ni siquiera tengo el máximo de balas ahora con esta. Venga. No se empieza a preocuparme. Escuta. Pero hijo, papá no es un asesino. Nunca os haría daño a ti. No, no es real. Sí, lo es. Tú no puedes hacerlo porque me han dado los otros. Ya. Suelta este destornillador. ¿Qué te crees? ¡Ah! ¡Strauss! ¡Tení! ¡Roper! Cago en la puta de conocer valiosa información el Stross este. Bueno, ya tengo la capacidad máxima con esta. Bien, no voy mal de balas. Ya te veo. ¡Sí! Potente de cojones, eh. Potente de cojones esta arma. Venga, ya que no tengo tantas balas me las reservaré un ratito más. Que me dan falta, seguro. Como una vía sala de nodo me he gastado todos los nodos. Igualmente aquí arriba hay una... Hay un almacén. Y como pasta he vuelto a conseguir. ¿Ves? Estoy por encima de los 90.000, que era lo que quería. Más la venta de lo otro, pues sí. Me seguiré quedando por encima de los 90 a pesar de comprar el nodo. Vale, venga. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Un poquito más de reserva. Genial. Nada. Por si acaso ahora no aparezco en la sala nodo de milagro. Que anda que no es útil. Joder, en esa puta sala nodo dos noditos que había. Vale. El de Space 1 tenía 12 capítulos, ahora que me acuerdo. No creo que me lo esté pasando aún. Si no es así. Se me ha hecho cortísimo, eh. Pero cortísimo. De lo bien que me lo paso. Ya veo. No se moría, eh. Por algún motivo no se estaba muriendo el hijo de puta. ¿Qué es? Por los bichos que le rodeaban. Que le disparaban. Tendría que haber... Me ha comprado munición, tal vez. Bueno. Ahora hay tren, al menos. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has caído, tío? Bueno. Qué bien. Esta vez no se para la pantalla, eh. ¿Qué? ¿Qué? Cerrando. Bienvenido a la cubierta médica. Mierda. Sí, justamente. La cubierta médica. Qué gratos recuerdos también. Qué putada. Esto... ¡Epa! Es todo machote a Isaac, ¿eh? Frente a... A la tipa esa. No recuerdo cómo se llama. Sí, nena, sí. Te pongo cachonda. ¡Qué grande Austin Powers! ¿Eh? Están usando aquí luz ultravioleta para detectar que... CSI... 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 Ya veo. Ya veo. ¡Pues mola, eh! ¡Qué lástima que las granadas consuman tanta munición. Qué lástima que las granadas consuman tanta munición. En serio, qué lástima. Porque están muy bien. Me hablan por Skype, pero no puedo hacer entre ellos. Lo siento. El empalamiento en la leche, ¿eh? Pero... La puta hostia. No lo recuerdo muy bien esto. Hostia, ¿aquí era cuando congelé al regenerador? ¡Coño! El nodo, exacto. A esto iba. Al nodo. Vale, la luz no puede romperse. Este cristal tampoco. Por allí... Por allí... Uff, aquí es donde te congelé, cabrón. Bueno... ¡Oh! Cuántos botiquines, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? ¡Joder! Vale, vale. Me puedo permitir a lo mejor... Uno o dos fallos. Vale. Vale. Por cierto, nunca ha fallado... El tema del pirateo. Tienes que saber qué coño pasaba. ¡Cabrón! Uno de estos, pero negro, ¿eh? ¡Dios! La polla es poco para esto, ¿eh? Lástima que se me está acabando la munición. ¿Dónde me has caído? ¡Venga! 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 ¡Que quiero el dinero! Vaya, vaya, vaya... Es normalidad de atasco. Venga. Bien, bien, bien. Pues nada. A hincharse de botiquines. ¡Joder! Alguna balita podría caer, ¿no? Un poquito. Un poquito. Vale. Hostia, sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí no había un punto de guardado. Aquí era el puto regenerador. Vale. El nodo sigue... Aquí está el punto de guardado. Y aquí había... Cofres. Vale. Ya llegó al tope de aquí. Bien. Lástima que las putas granadas consuman tanto, ¿eh? Pero, uff, son muy destructivas. Vale. Voy a coger el nodo y grabo. ¿Qué me podrán? Hija de puta. Me repite el mismo vídeo. No me jodas que me volveré a enseñar cómo muere. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amaba. Sí, perdíame. Díame. Mierda. Joder. Esto me ha perturbado, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Perfecto. A ver. Que otro está muy oscurito. No sé qué es peor. No, dos, por cierto. Ya he pillado varios, ¿eh? Llevo tres. Ok. Tengo balas. Tengo balas. Ya veo. Y me das para la Generi. Qué recuerdo de ascensores. Madre mía. In. In. Malditos rápidos. Oh, Dios. Puto rápidos. ¿En serio? No recuerdo. Ah, ya sé cuál es esta zona. Tengo que mover esto, ¿eh? Sí. Cómo mola, Dios. Cómo mola. Ah, ya sé dónde tengo que llegar. Tengo que llegar. Donde estaba antes. A la sala del principio. Qué amazos. Ahí, ahí. Eso es. Joder. Pero se ha caído a los tentáculos, macho. Coño. Que le ha arrancado un pie. Qué fuerte. He cogido... La fregona. Mala suerte, bicho. No. Dame. Dame. Bueno. Tengo aún dos. Ahí hay un punto de guardada, entonces, ¿no? Ah, no. En la pared ya no hay. Opa. Bien. Bien. ¿Qué coño me ha visto? Que he hecho ring. Bien. Munición para la cortadora. Epa. Ya de los negros, ¿eh? Qué cabronazo estás hecho, tío. Pues venga, si vais a parecer negrillos... Me voy a preparar bien. Qué tensarte en estos ya. Esto ya sí que es lo peor de lo peor. Ahí. Ah, coño. Hola. Y no me deja los objetos. Qué desagradecido. Joder. Vaya... Es que... ¿Qué le ha rozado el sobaco o qué? Morid. Cabrones, morid. También la... La jabalina de puta madre, ¿eh? Dos tiritos. Y no sé si he mejorado al máximo uno y fuera. Antes entraría aquí. Coño. Bien. Plasma. Bien. Bien, bien. Genial. Todo lo que sea munición ahora mismo... Porque dinero tengo. Dinero y botiquines tengo. No hay nada raro. Bueno, estaba clarísimo, ¿no? Me cago en la puta. Joder. Joder. Vale, 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 vale. Aún tengo las balas a tope de estas. ¿Dónde está? Aquí. Vale, el botiquín que acabo de usar. Munición. Cojo nudo. Y esto es un... Vale, dinero. Uy. Madre mía la que se lea. ¡Ja! La puertecita de nodo, ¿eh? Bueno, de T-Space 1 no hubo ninguna habitación falsa de nodo. Ni una. Ahora, aquí... No lo sé. Realmente no lo sé. Al final se me van a caer los huecos. Veinte huecos. Joder. Tócate las putas narices. En serio, ¿eh? Bueno, dejo aquí y ya volveré. Porque creo que ha habido una tienda cerca. Así que... Vale. Y como allí también me podré comprar el nodo. Vale. Ya sé qué hacer. Lo siguiente que me venga... Lo destruiré con esto. Hombre. Al menos en este juego no hay regeneradores. Lo cual se agradece, la verdad. Nunca encontraste mi cuerpo. Ni te despediste de mí. Me almacenaron en el depósito de cadáveres junto a los demás. Otra baja que te vendan. Os convirtieron en uno de ellos. Los grandes dios que nos han inventado detenido por los paredes en busca de más víctimas. Joder. Vale. Punto guardado. Y aquí está. Vale. Bien. 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 Ahora regresaré allí. Primero voy a pegar un par de tiros. Luego ya regresaré. Vale. Tengo munición de todo tipo. Bien. 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 Sí. Todo es un 15 de ranuras. Y 10% de blindaje. Yo tengo creo que el 15% y 20 huecos. Vale. Es que había un auto cabreado que comenté en el anterior vídeo ahí. Dios. Forista. Pero por qué coño de poner esta puta armadura. Qué feísima. No sé qué. Ponte la otra. Tal. Yo te digo. Joder. Esta es la que me da más huecos y más de todo. Tío. Cálmate que te va a dar un infarto, colega. Venga, tío. Tengo que volver allí. Gravedad cero. Aquí. La mierda. No me lo quieras. Saliendo de gravedad. Saliendo de gravedad. Corazón. Estos ingresos desagradables de cuerpos son golpe a la vida. No se trata delo fin de la ESOC. Se trata de ti. Bueno Hasta 10 balas va a tener, vale Perfecto Muy bien Muy bien Mierda tío Me fallo más gilipollas, yo no he ido allí solo por las mejoras, coño He ido para recoger toda esa munición y revenderla Corre tío, corre Pérdida de tiempo Dame ya que usted me comprará munición Que paso de ir tan escueta de balas siempre Ya estaba, ¿no? Aquí todo cogió Vale Que descuido más tonto, disculpadme Venga, a ver Muy bien Vale 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 No creo que aquí hay ningún puto nodo ni nada, ¿no? Joder Me encanta Puedes saltar ahí mientras corres Me encanta la zona de gravedad cero Son alucinantes Que el tranvía se fue a tomar por culo Hay que regresar Ya veo Bueno, dejamos la vengala por aquí, veo que... Epa Veo que hay más hacia delante ¿De dónde coño está el bicho? ¿No está detrás de mí? No A ver tú Mira para allá ¡Ah, hostia! Espera, ¿era negro? ¿Este hijo de puta era negro? Pero... Nah, vale, no Ah, genial Vale, no Joder Joder, ¿dónde? Joder Joder ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Hostia! ¡Uff! Una trampa mortal, ¿eh? Una trampa mortal, ¿eh? Una trampa mortal Tío Joder Joder Madre mía Madre mía Madre mía, allí está ¿No? ¿Dónde estaba el último? No sé cómo sea No sé cómo sea Puff, sí Anda que no puedo usar la metadeadora Lul Hasta cuando te cargas el cristal ahí, en gravedad cero Como mola Vale Nada, pulso la C y me recupero Por dinero no estoy Por dinero no estoy Joder Estoy recorriendo todo el Ishimura Aquí era donde ¿Ves? Aquí Exacto, flashbacks Estoy recorriendo todo el puto Almacén apagado Vale, esto funciona como Estaca Que hijos de puta Todo el Ishimura Ahí está Uno de esos, eh También muere de dos tiros Por lo que veo También muere de dos tiros Puta munición de mierda A ver Ahí se estampó el meteorito Que caña El escombro Maldita sea Y me desaparece en la cara Maldición Todos negros, eh Madreta sea Comete esta cabronazo Cometela Bueno Menos es nada Vale Tengo aquí para usar esto Allí había para Nodos de mejora Solo tengo uno Pero allí creo que había otro Otro nodo, eh Vale Pues usaré esto Si allí realmente Está ese sistema de mejora Me irá de lujo Eh No está iluminado Está neutro O sea Desactivado, ¿no? Joder Cogieron el Ishimura Lo devolvieron aquí Empezaron a hacerle obras ¿Y para qué? Tío Está en la puta ruina esto Bien Está lo de las mejoras Gracias por identificar Las imágenes de archivo Y los registros De los DRI de Ishimura Que podrían contradecir La declaración oficial De su extinción En la EG-7 Es de vital importar Que la noticia De la recuperación Del artefacto No salga a la luz pública Es muy preocupante Que sigan existiendo Estos registros Tantos años después Del incidente Hemos bloqueado El acceso A su equipo De investigación Y los sustituiremos Con especialistas Del gobierno De la tierra De inmediato Pongas en contacto Conmigo Cuando llegue Al reemplazo ¿Qué pasa De Ishimura? En Saturno Venga Que tengo que gastar Estas balas Cabrón Cabrón Ya te veo Ya Ya te veo Ya Cabrón Cabrón Vaya Ya no voy a pisar una Nunca más Gracias por tan valiosa pista Gracias por tan valiosa pista Como haya sala de neodo Vamos Vamos Vale Bien 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 Vale Perfecto Genial Vale Todo recargado Venga Al lío Ya veo No tengo que ir por el ascensor Sino Hacia abajo La sala del comandante La sala del comandante La sala del comandante Casi estoy en el refugio del capitán Para activar los anclajes Bien La centrifugadora parece funcionar a máxima potencia Bien Esperemos que funcione Vale Puerta ¿Estás lista? Todo listo Espero tu señal Mierda Aquí no había un nodo Recordaba mal Aquí encima en la silla había algo Que ya no está Y este que no se abre Ahora voy sin un nodo Oh Que jodienda A ver Esto es un plano 3D Donde está colocado el Ishimura Bueno Hostia Bueno Yo le doy Y ahora Mierda Mierda Joder Y yo sin un nodo Ah Que he hecho Que he hecho Vale Venga Una cápsula Mira La cápsula Donde fue Vale Donde está No sé lo que eres Secuencia de eyección iniciada Guau Guau, que sonido ¿Qué pasa? Mierda Esa, ¿estás ahí? Mierda Tenías ratón, Isaac Te disimulas una madre fantástica Tu suerte de trabajar en contra de la pared Tú me animaste a seguir Tú me animaste a seguir Tú me animaste a seguir Tú me mataste Tú me mataste encima ¿Será vengativa, hija puta? O es que estás como una chota ya, Isaac Me cago en la puta que se está metiendo Puto estros de mierda, tío ¿Mantenerlo vivo para qué? Si es un normal perdido Maldición Atención 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 Bueno Y aquí lo dejamos Joder, qué emocionante se ha quedado Cago en la puta Bueno, a ver cómo vamos de munición Bla, 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 bla Alguna purilla o tal vez pasemos Debo de quiénes seguro que no Bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Hasta el próximo video